A mí no me diga que no te aprendiste mi tumbao porque no es tan complicada Mi tumbao no tiene nada, mi tumbao es transparente, no tiene nada diferente No te aprendiste mi tumbao porque no es tan complicada Mira como viene y vaya, llegó un ritmo de verdad ¡Vaya cabrón toda la vida! ¡Vaya cabrón toda la vida! ¡Escucha! ¡Vaya cabrón toda la vida! ¡Vaya cabrón toda la vida! ¡Vaya cabrón toda la vida!